En esta ocasión conversaremos sobre en Florencia, Italia. Disfrutemos de esto de parte de la directora del Instituto de Marimonio y Cultura, la doctora Berta Lucía Arnedo Redondo. Quiero que recibamos con un muy fuerte aplauso al profesor Miquel Paradiso con el misterio de la púpula de Sergio Elipo Brugeletti, Florencia y Italia. Me molesta un poco ser como uno que piensa solamente a la técnica. Me gusta más, como decía el mismo Brunelleschi, ver la parte humana de las cosas. Y el fundador del nacimiento es Filippo Brunelleschi. A través de su trabajo enorme que tiene el punto de máxima altura en la construcción de la cúpula que tenía que ser y todavía es la más grande del mundo en piedra y mapasaría. Una cúpula no se puede construir sin formaleta, se cae. Y él logró hacerla así. El ojo ve solamente lo que la mente ya sabe o conoce. No existe una definición del tipo de trabajo profesional de Brunelleschi. Era como eran en la época los artistas de corte general. Se ocupaban de todo. Arquitecto, ingeniero, escultor, orfebre, escenógrafo, literato y también ingeniero militar. La característica de Brunelleschi era una arquitectura estéticamente simple y rítmica. La belleza es un tema subjetivo, no. Hay mecanismos absolutos de la mente, básicos. Y sobre eso se basaba inconscientemente Brunelleschi para hacer una arquitectura agradable, tranquila, modérica, que tiene ecuaciones, que se puede reproducir numéricamente, es la nuestra y la única que nunca ha sido que nosotros hemos logrado escribir las ecuaciones matemáticas de la cúpula y de su construcción y transformarla en una de las primeras maquetas digitales. El arte liberal, el intelectualismo, el proyecto como resultado de un debate cultural viene por Filipe Brunelleschi. Filipe Brunelleschi. Filipe Brunelleschi. Gracias por ver el video.